Se conoció un fuerte data sobre el vínculo de Lulu Sanguinetti, actual pareja del economista, y la nena de 6 años. En medio de un litigio judicial que lleva tiempo entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la cuota de alimentos de Matilda, se conoció un fuerte data sobre el vínculo de Lulu Sanguinetti, actual pareja del economista, y la nena, que hace poco cumplió sus seis añitos. El próximo 8 de febrero, luego de reactivarse la actividad legal, Martín deberá presentarse en el juzgado por el reclamo monetario que le hace Luciana por incumplimiento de sus deberes adquiridos durante los últimos dos años. Se intentará corroborar si la firma de Redrado es la que figura en documentos. De ser así, se comprobaría que el especialista en finanzas acordó hacerse cargo de parte de la manutención de la nena hasta sus 18 años, deberá pagarlo adeudado por falta de compromiso económico durante los últimos 24 meses, y deberá empezar a hacerse cargo del pago mensual. En tanto, se supo que Lulu, actual compañera de vida de Martín, no estaba segura el vínculo, en principio legal, que une a Matilda con su marido hasta que ahora, a través de estos reclamos económicos, cayó en cuenta de que a la nena la une un compromiso, en principio económico, con su marido. Él empieza a no hacerse cargo de la parte económica que le corresponde. Luciana lo aisló de la nena porque le dice, sí, vos no te vas a hacer cargo de todo lo que firmaste de la nena, no te podés hacer presente, venir y darle un beso porque la nena se confunde, contaron en socios del espectáculo por el 13. Lulu Sanguinetti no quiere saber nada. Primero, que desconocía estas cosas y se enteró por la justicia. Pero es el pasado de Martín, reveló Paula Varela sobre el verdadero sentir de Sanguinetti hacia Matilda. Redrado nunca le blanqueó que eligió hacerse cargo de una nena, por lo menos ante la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.